Vamos a recibir ahora a Alexia Loskin, que es directora de la Escuela Municipal de Danza de Paranao y brindaron una conferencia de prensa porque peligra la continuación de la escuela. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por venir. Gracias a vos por venir, por recibirme con mi hijita. Hermosa, me encanta. Y Cel, Cel está ahí entre nosotros. Después de tantas horas de estar sin mí, necesitaba... Y sí, mi vida, me imagino. Gracias por la comprensión. No es fácil, más en estas épocas que uno tiene que estar en todos lados. No, en todos lados, tal cual. Y Cel, mirá. Es muy bella. Bueno, la verdad es que estamos en un momento muy complicado, muy triste. Yo hace 12 años que estoy a cargo y al frente de la Escuela Municipal de Danza y nunca nos pasó una cosa como la que nos está pasando en este momento. El día viernes, cuando fue el cobro de los empleados municipales, nuestros docentes fueron a percibir su salario y no tenían depositado sus haberes. Bueno, dijimos, capaz que ha sido, qué sé yo, un error, que a veces depositan más tarde o algo. Y no, después estuvimos averiguando y resulta ser que desde el 30 de septiembre tenían sus contratos dados de baja. Ah, ¿desde el 30 de septiembre tenían dados bajos? Y no les habían avisado. No nos habían avisado. Yo hoy en la conferencia de prensa hice responsable directamente al Ejecutivo Municipal y a la Secretaría de Cultura, de la cual nosotros dependemos, porque nunca nadie nos avisó de que les iban a dar de baja los contratos. Los docentes estuvieron trabajando durante todo el mes de octubre de manera gratuita, con lo cual ahora estamos pidiendo el reconocimiento del mes de octubre y sin seguro. O sea, claro, pasaba cualquier cosa con ellos o con los niños y es realmente un problema. Aparte, en este momento, sinceramente, tenemos la escuela sin funcionar. Al no tener los docentes sin contrato, no podemos. No tenés quien de clases y no se puede aparte porque están sin seguro, sin cobrar su sueldo. Sin todo, sin todo. Mi amor. Ay, sí, pobrecita. No, no te preocupes, no pasa nada. Y bueno, es cual lo que somos. Mi único miedo es que se caiga. Itzel, no te caigas, nada más. No te caigas, no te caigas. Mi amor. Es muy inquieta, es muy inquieta. Viste que los chicos ahora son... Bueno, pensaba en eso, ¿no? Porque la escuela de danzas es un lugar de contención importante para los chicos hoy en día. Totalmente, totalmente. Porque tienen esta energía que viene con una energía como súper fuerte y súper intensa. Y por ahí pueden ir canalizándola. Y la escuela de danza, por empezar, es una disciplina, o sea, es un lugar donde nosotros no solo les brindamos las clases de danza clásica, danza contemporánea, folclórica, sino que los chicos tienen una currícula, ¿sí? Una currícula a la cual tienes que cumplir. Ellos se reciben con un título de intérprete en danza. Bueno, ahí estamos viendo las fotos de las diferentes funciones. Tienen no solamente las clases que te mencionaba, sino que hay también idioma francés aplicado a la danza. Ah, ¿no? Claro, porque tiene muchos pasos. Exacto, la danza, o sea, toda la nomenclatura de la danza clásica es en francés. Claro. Bueno, tenemos también música aplicada a los bailarines, audiopercepción. Mirá, súper completo. Sí, actuación. O sea, es una currícula escolar que es una ordenanza que fue votada por unanimidad en su momento en el Honorable Consejo Deliberante en el año 2008, y es la ordenanza que a nosotros nos rige. Por esto la gravedad, o sea, nosotros tenemos una ordenanza. La escuela no es un decreto ni es una resolución interna. Es una ordenanza, es nuestra ley suprema de la municipalidad, y es la cual a nosotros nos avala y nos rige. Y esto no puede suceder. O sea, realmente es una situación de mucha gravedad, primero para los 13 docentes que se quedaron sin los contratos. 13 docentes son. Son padres y madres de familia que tienen a sus cargos su núcleo familiar y sus gastos y sus cuentas como todo el mundo. Y la sociedad, nosotros tenemos más de 400, o sea, más o menos en ese momento estamos en 400 alumnos. Hemos llegado a tener más de 500 en otros momentos donde no ha habido tanta crisis económica. Y bueno, y ahora por el tema del transporte, los colectivos y demás, ha habido una merma en la matrícula. Pero así todos son casi 400 alumnos entre los talleres donde empiezan los niños a partir de los 5 años, hasta los talleres de jóvenes y adultos que ofrecemos a la comunidad, donde también pueden ir a hacer danza clásica, danza contemporánea, folclore, actuación, preparación física y son 5, y preparación física. O sea, realmente también tenemos una apertura hacia la sociedad que es fundamental. O sea, como decíamos hoy, la escuela de danza y el ballet estable municipal no es solamente una institución recreativa. Claro, o que van los chicos a hacer una horita de danza y ya está. No tienen toda una formación. Hay una formación artística, por eso nosotros decimos que es una escuela de educación no formal, artística, pública y gratuita. Todo eso se está perdiendo en este momento. Qué pena, no, la verdad que es terrible, es muy triste. Yo hoy estaba muy emocionada por todo el apoyo que tuvimos de la sociedad, de los medios de comunicación, hay diferentes partidos que fueron a apoyarnos y de los sindicatos también que fueron por motus propio a dar su apoyo, su solidaridad y aconsejarnos los pasos a seguir. Yo, sinceramente, te vuelvo a repetir, en 12 años que estoy al frente nunca tuve que vivir esto. Yo no lo puedo creer, la escuela de danza y el ballet tienen su trayectoria. El ballet estable municipal comenzó en el año 1978 y el primer decreto de formación de la escuela es en 1995. O sea, hay una historia. Esto es una institución formadora, formadora de artistas, formadora de bailarines, formadoras de futuros docentes. O sea, nosotros no formamos docentes, pero les mostramos y les abrimos las puertas. Es como que empiezan el camino, ¿no? Exacto, exacto. Formadora de docentes que ellos después pueden seguir estudiando. Tenemos egresados en Buenos Aires y en diferentes partes del país, que están en la Universidad Nacional del Arte. Tenemos bailarines en el exterior. O sea, hay muchas cosas. Y la otra cosa que yo recalcaba en la conferencia es que nosotros somos también formadores de artistas, formadores de ilusiones y de utopías. Porque cuando se ve la cantidad de niños y de jóvenes y adolescentes y adultos que vienen de los diferentes barrios de la ciudad de Paraná, y de Paraná Campaña y alrededores, que vienen a recibir esta formación, son gente que por ahí no pensaba subirse a un escenario o no pensaban que el arte iba a ser una forma de vida. Y realmente termina siendo. O sea, hay mucho en juego. Hay mucho en juego, ¿no? La verdad que es increíble. Y, ¿ustedes pudieron hablar con alguien? ¿Alguien les dijo, hicimos esto por esto, pero ya va a pasar? No, no. Nosotros nos enteramos de la baja de los contratos, que se vencieran los contratos el 30 de septiembre, porque los chicos no cobraron. Cuando empezamos a averiguar, no te dan los decretos. Hay un decreto que dice que los contratos caducaron, pero nadie nos avisó. A ver, uno como director. Lo que ha sucedido por ahí en otras gestiones es que, bueno, te dicen, el decreto vence el 30 de junio. Bueno, entonces, bueno, uno de los primeros días de junio ya se va adelantando los contratos, ¿no es cierto? Entonces, vas pidiendo la renovación de los contratos. Claro. Y casi siempre ha sido cada seis meses. Cuando ha pasado en alguna gestión, no recuerdo cuál en este momento, te dicen, bueno, esta vez, por este tiempo, van a vencer cada tres meses. Nosotros ya sabemos, porque nos ha llegado el decreto y nos han dicho, bueno, hay que presentarlo. Ahora no. Ahora, nosotros pedimos la renovación. Nena, pedimos la renovación. Eso no, la boca no. Es un personaje. No podés porque se te puede. No, no se puede. No, no, cortate bien. Es una entrevista típica, pero hermosa. No le gustó nada. Es de unos directores y también es madre, ¿qué le vamos a hacer? Todas estas cosas son. Pero, digamos, nunca nadie nos avisó que vencían a los tres meses. Claro. Eso ha sido, fue claramente para mí una decisión política. Esto es una decisión política. O sea, uno pidió la renovación del contrato, nosotros nos confiamos que iba a ser hasta el 31 de diciembre, y la decisión política del Ejecutivo fue bajarla a los tres meses. O sea, en septiembre. Qué barbara. Los chicos, la gravedad de todo esto también es que ellos tienen contratos por horas cátedras, pero con modalidad de servicio. Por lo tanto, tienen una cierta estabilidad. Porque todos ellos vienen desde hace mucho tiempo. Vienen algunos chicos de antes de que yo ingresara, del 2004, 2006. Otros profesores han ingresado en el 2010, otros profesores en el 2012. El que menos antigüedad tiene creo que es del 2014. O sea, claro. Y yo te iba a preguntar porque digo, o sea, una cosa es que se te cae un contrato, vos estás, no sé, hace un año, pero tenés ya una trayectoria. Todavía tienen que seguir con esto de renovación y renovación. Sí, hay toda una situación contractual que hay que rever. Yo personalmente tengo mucha esperanza en la próxima gestión que se pueda resolver y rever todo este tema. Pero a esta gestión le pedimos y le exigimos, primero el reconocimiento del trabajo realizado de los profesores del mes de octubre, que no lo han cobrado. Y que terminen este año como corresponde. Ese es el tema. Y la reincorporación desde el primero de octubre hasta el, por lo menos, 10 de diciembre, pero que ellos puedan tener una continuidad. O sea, esto es muy grave. Sí, sí, sí. Y aparte, lo más triste de todo que fue donde yo me quebré hoy en la conferencia fue tener que avisarles a toda la comunidad educativa de que suspendemos la función del final del ciclo. Ah, no. Y ahí el responsable, que es el Ejecutivo y la Secretaría de Cultura, va a tener que cargar con la ilusión de 400 personas. Claro. Porque esos niños y esos jóvenes y esos adultos estaban... Trabajan para ese momento. Para ese momento. Esperan en ese momento. Los padres. Exacto. Las familias que queremos ver a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros... Todo lo que significó el trabajo de este año es muy triste, es muy angustiante. Hay que contener todo eso. Y te vuelvo a repetir, es la primera vez que nos sucede una cosa así. Yo espero que esto no vuelva a pasar nunca más, se solucione prontamente. O sea, es una exigencia que hago como directora, que por favor tomen cartas en el asunto, esta gestión lo que queda, que lo resuelva como pueda, pero estos docentes tienen que estar reincorporados. Sí. Y terminar bien el ciclo lectivo y que pueden hacer su... Pero es una barbaridad. Sí, realmente hay que poner... Mira, con toda esta crisis que hemos estado pasando este año, decidimos que los chicos no se hagan vestuarios porque nosotros vienen de diferentes sectores sociales y lo que ha buscado la escuela de danza siempre es tener una igualdad, una equidad, que todos tengan lo mismo y se vean iguales. Y hemos recabado todos los vestuarios que teníamos en la escuela de danza de las diferentes funciones, casi 200 vestuarios y se los van prestando entre los chicos para que puedan bailar vestidos de bailarines sin tener que gastar. O sea, hay un esfuerzo, no solamente de todos nosotros de los que estamos en el plantel de la escuela, sino de los padres, de los alumnos, de los exalumnos que prestan sus cosas, que tienen ese compromiso con la escuela, que hoy estuvieron apoyando. O sea, hay una comunidad que sostiene esta institución, no solamente los que hacemos la escuela, es toda una comunidad. Alexia, te agradezco mucho por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. En día a día hacemos una breve pausa y ya volvemos conversando.